El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recrudeció esta semana sus ataques contra periodistas y medios de comunicación haciendo uso de insultos y hasta utilizando vídeos violentos como el que publicó este domingo contra la cadena CNN. Tras varios días de polémica y duros comentarios contra los presentadores del programa de la MSNBC, Morning Joe Trump dirigió esta vez su ira contra el canal CNN a través de un vídeo en Twitter en el que se le ve golpeando a un hombre que lleva el logotipo de la cadena. Este ha sido el último de una serie de mensajes que el mandatario ha publicado a lo largo del fin de semana en los que reiteró su resentimiento contra los que considera medios de comunicación falsos y fraudulentos. El vídeo original, que fue manipulado para incluir el logo de la cadena, es de una pelea de 2007 cuando Trump se enfrentó al director ejecutivo de la empresa de lucha libre WWE Vince McMahon durante un combate de la Batalla de los Billionarios. Trump y McMahon eligieron luchadores para representarlos en el ring, pero en un momento de la pelea el ahora presidente de Estados Unidos se acercó a McMahon, quien estaba bajo el ring para golpearlo contra el suelo como parte del espectáculo.